Con el gurí, gurí, gurí que lleva a la bauticaria parece que va diciendo de la fuente sale el agua de la fuente sale el agua y en el agua vive el pez y éste se halla muy contento porque nunca tiene sed anda resalada, resalada, resalero anda resalada, límpiate con mi pañuelo salga usted que la quiero ver saltar, brincar y bailar, dar vueltas al aire con lo bien que lo baila la niña, dejasla sola, sola que baile andando por el camino cansado de andar a la sombra de un árbol me puse a descansar estando descansando por allí pasó una niña muy guapa que a mí me enamoró rubia de cabellos, blanca de color, delgada de pintura así las quiero yo anda resalada, resalada, resalero anda resalada, límpiate con mi pañuelo salga usted que la quiero ver saltar, brincar y bailar, dar vueltas al aire por lo bien que lo baila la niña, dejasla sola, sola que baile el cariño que tú me dabas, ni era de seda, ni era de lana ni era de seda, ni era de lana, todos me dicen que no te quiera eres buena moza, sí, cuando por la calle vas eres buena moza, sí, pero no te casarás pero no te casarás, porque me lo han dicho a mí eres buena moza, sí, pero no te casarás anda resalada, resalada, resalero anda resalada, límpiate con mi pañuelo salga usted que la quiero ver saltar, brincar y bailar, dar vueltas al aire por lo bien que lo baila la niña, dejasla sola, sola que baile el señor Fanillo ha entrado en el baile que lo baile, que lo baile, que lo baile salga usted que la quiero ver saltar, brincar y bailar, dar vueltas al aire por lo bien que lo baila la niña, dejasla sola, sola que baile en el baile, que lo baila la niña, dejasla sola, roma baja por lo bien que lo baila la niña caja la creditación de tu maneras